Atrevido, sincero, honesto, íntegro, no se vende con nadie. Y ahora con ustedes el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. El abogado y amante de las bienes raíces, el licenciado Alejandro Herriman. Cuénteme, licenciado, ¿de qué vamos a hablar hoy? Fíjate, yo que he hablado, la verdad, pero no he sido muy positiva de Carmen Yulín, creo que le voy a pedir trabajo. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, yo no sé qué yo hago en la calle. ¿Por qué? Bueno, porque ahora por redactar, que es lo que yo hago casi todos los días, tengo que ir 20 horas a la semana solamente, eso es un part-time, y me van a pagar 118 mil pesos. No está mal. Digo, me voy a embarrar, ¿verdad? Me van a tildar de PPD, pero estoy seguro que en el próximo cuatrinio pudiese entrar por algún lado para los PNP, porque lo hacen. Año pasó, año pasó. Así que, tremendo trabajo. ¿Sabes qué salió hoy? Que se están gastando sobre 370 mil dólares, Carmen Yulín, en cuestiones de prensa. Lo que tiene que ver con redacción y con fotografía. Salió el documento que tienen los contratos. Entonces, en principio yo digo, pero no está mal, porque una persona que redacta, a lo mejor eso no se valora tanto, pero para mí eso es una de las funciones más importantes. Y yo le he visto, y le he visto, porque como, o sea, quizás que yo soy redaccionista y mi esposa es redaccionista, que es la más que está en eso. Y yo creo que una de las claves que hemos tenido de diferenciarnos es la parte de redacción. Porque tú ves algunos comunicadores que no se redactan bien y mucha gente del gobierno que hace porquerías y les pagan bien caro. Si esta muchacha hizo bien su trabajo o no, no sé, ni eso es lo que me importa ahora. Es el hecho de que el municipio tiene gente ya para eso. Que posiblemente le pagan una porquería a los abogados de gobierno, no todos, o sea, hay de todos. La mayoría. La mayoría, y cuando empiezan están en 30 mil pesos y menos. Entonces tú me vas a decir a mí que cualquiera por ahí llega allí y le meten uno de 54 mil, uno de 100 mil. Cuando tú ves, yo dije, pero no, 118 mil pesos no está mal, porque esto es sensitivo y es algo que se puede hacer. Exacto. Pero lo que pasa es que yo digo, pero no está dedicada a eso. Yo, si fuera la alcaldesa, yo quisiera alguien ahí dedicado porque hay mucho trabajo y más a ella que le encanta hacer relaciones públicas mundiales, ¿verdad? Ahora con esto de Trump y de toda la cuestión de lo después del huracán María. Así que aquí el problema es, número uno, alegadamente le debe dinero a empleados del gobierno. Le debe bonos y cosas de esas, 200 pesos supuestamente en unos bonos de Navidad que no ha pagado. Bueno, este, y no sé, tiene este tipo de, este tipo de contrato. Y yo estoy casi, casi seguro que si miramos adentro, pues no debe haber sido tan buen trabajo porque yo por lo menos he visto algunas cosas que ya he hecho que no me han agradado. Y esas son estrategias de relaciones públicas, ¿verdad? Muy bien. Y de, y de, y de, y de mercadeo. Pero si ya tú tienes esa gente, ¿por qué tú tienes que contratar a otro? Y la pregunta que yo me hago y la gente que está en el gobierno, que está, que está, que está, que están, que es empleada del municipio para eso, ¿qué hacen? Virar tortillas o, o vender boletos de rifa, ¿qué es lo que hacen? Yo no sé, pero, pero ¿para qué tú tienes tanta gente? Igual con los, igual con los, igual con los, con los, con los, este, con los fotógrafos. ¿Cuántos fotógrafos tú necesitas? ¿Cuatro? Eso es lo mismo. ¿O tres, cuatro? ¿Para qué tanto? Digo, cool, eso también es importante, pero le están dando un salario de part-time de 54 mil pesos. ¿Por tomar fotos? Por tomar fotos, ¿sabes? Yo voy a aplicar también. Es lo mismo, y, bueno, y volviendo a lo de ayer, que eso me enteré después, que, este, alegadamente lo de la hija de, de, de la, de Wanda Vásquez, que, que parte del problema es, para que vean cómo funcionan las cosas aquí, ese dinero estaba asignado para justicia, los cinco mil mensuales de esa muchacha. Entonces, ella viene como secretaria de justicia, y le da ese dinero, se lo asigna, se lo quita a justicia y se lo asigna, entonces, a corrección. Y entonces, corrección, ahí contrata a la muchacha. Entonces, tú dices, espérate, ¿cuánta experiencia tiene ella? Ella estaba acabada de graduar. Oye, me tengo que decir algo, y esto te lo digo para que sepan. Cuando un abogado, y eso pasé por los médicos, cuando un abogado revalida, te digo algo, no sabe nada de derecho. O sea, tú tienes una teoría más o menos, pero la revalida, la revalida no mide conocimiento, y realmente es un truquito de cómo yo puedo más o menos saber cuál es la mejor contestación, y de las dos que son, que son correctas, pues, cuál es la mejor de las dos. Y hay una técnica que tú haces, y pues, al que le funciona, le funciona, y al que no, no. Pero tú sabes a la calle, tú no sabes nada, y te lo digo yo por la experiencia, y yo la experiencia la he cogido cogiendo golpes y llamando amigos, ¿cómo hago? ¿cómo hago? Y esa muchacha tenía esa experiencia, y corrección, que es lo que dije ayer, que yo, que, editando el video, dijiste, no digas eso, no digas eso, y pues, en eso tienes razón, porque dije robar. Esa es mi opinión, eso tenía que haber dicho. Pero, es verdad, cuando tú tienes un mostrito, que está inmanejable, pues, es fácil meterte ahí y coger contratos, como lo de educación y corrección. Corrección, no existe el sistema de rehabilitación aquí, y cuando vienes a ver, cuando estaba el, o sea, están matando los presos. Y para eso, ¿qué está el sistema de corrección? Para rehabilitar. Es el sistema de corrección y rehabilitación. Exacto. O sea, si aquí tú tienes esto monitoreado, porque hay quienes miran para el lado, igual que hay el gobierno. Eso es así. Digo, que eso parece que hay un interés hecho a este hermano. Así que, este, eso es parte de lo que está pasando. No sé si tienes alguna pregunta de otras cosas que hayan visto que quieran discutir, porque ya he estado más o menos pendiente. Ya, pero la que recibe los 5 mil pesos de corrección es la hija de la gobernadora. Sí, la hija. Y la otra hija tiene otro contrato también. Pero decían que no sabían cuánto era lo de la hija, y la otra hija sí era la que se ganaba los 5 mil pesos. Es verdad. Tiene uno que está callado, ¿qué estará pasando ahí? Dice que no puede ser, que no, es confidencial ese informe. Pues eso me imagino que saldrá en su momento. No sé cuán confidencial, tendría que analizar por qué es confidencial, porque todo contrato que tú hagas con el gobierno es público. Y supone que pase por un procedimiento, que yo creo que esto no pasó por ahí. Este, y entonces, ah, otra cosa importante, o de chisme, pero para mí es importante, porque es de ciencia forense. Supuestamente la jefa se gana 280 mil pesos. Entonces, yo estaba aquí anunciando que tienen plazas abiertas, y hay plazas que empiezan en 16 mil dólares mensuales para patólogos. No hay, está bien, no hay. Y como que ella no consigue, porque ahí no se están graduando. Ella es patóloga 13, se supone que gana 210 mil pesos, pero por ser jefa y ser de confianza y ser monigote de gobierno, le dan 280. Que eso fueron cosas que, que yo recuerdo que eso fueron cosas que la misma Wanda Vázquez decía que eso no iba a pasar, porque esos contratos de Ricardo, cuando se estaba alejando de ella, ella empezó a señalar algunas cosas que ella no iba a hacer en su administración, porque ella no es política y ella no va a renominarse, y pues, y para políticamente, alejarse de la imagen de Rosselló. Es la misma cosa, está pasando lo mismo. Incluso, yo creo que Pesquera se ganaba como 220. O sea, que te quiero decir que con estos contratos que la gente decía, wow, estos contratos... Bueno, la de Keleher, que ella tenía como dos o tres contratos, que en un momento dado yo la defendí, porque yo decía, pero es que es mucho trabajo. Claro, si haces tu trabajo, está bien, pero si tú no lo haces o estás robando, pues está mal. Pero se está ganando más que ella, y ella no es la de seguridad pública, que tiene 32 agencias a su mando. Ella es la jefa del Instituto de Ciencias Forense, que no tiene chavo, o de negociado, perdón, que es negociado, es importante la diferencia. Y son 280 mil pesos. Son buenos, son buen guiso. No, están buenísimos, obviamente, el gobierno se queda con la mitad. Pero sí, sí, son buenos como quieran. Quiero que sepan que se ven grandes, pero al final te pasan... O sea, un juez de instancia superior gana como 89 mil 600 pesos, algo así. Y cuando vienes a ver, lo que te sobran son como 3 mil 900 o 4 mil 100 pesos, después de que te quiten la pensión, que te van a reducir ahora más, entonces todos los impuestos. Porque ahí no hay forma de evadir. O de evadir, no, para no valer la ilegalidad. O sea, para tú poder descontar o deducir gastos operacionales para que al final tengas perdido o pocos ingresos. Ahí es 100%. Y cuando tú vienes a ver, es como un 50% casi. Si te dicen que es un 30 o un 20, y cuando una consigo otra y la doble, terminaste casi en 50. Y esa la gente no lo ve. Que en otros países que cobran el 50%, pues tenemos un sistema de salud y de educación bueno. Pues aquí estamos en casi 50 y no hacemos eso. Así que yo, de verdad, de verdad, que estoy pensando en someterle a Mr. Sumida a Carmen Yulin. Junto, junto, junto con este video. Esto es que voy a editarlo. Esto es claro. Esto es claro que no vamos a saber si llamarte o recibirte. Así que, licenciado, pues súper chévere. Ya mañana retomamos de nuevo toda esta gran historia por igual que vivimos todos los días. Así que, Harry, ¿vamos a cobrar algo? Eso es bien. Eso es claro. Gracias por ver el video.